We'll have our hearts, we'll have our hearts, we'll have our hearts, and you'll accept me Medio kilo de perico pa'l corillo, mis perros comen conmigo, no sé tan cómico chico El código es instinto, por eso somos distintos, punto cuatro cinco pa' los fucking cochinos Las pompas en la espalda mueren como pachino, posteamos en los chinos, hay peligro en cada distrito Dinero, calle y droga, par de putes, motora, gasolina y coca, pulmones llenos de mota Soy el señor de la barra, nada se escapa, matando ratas con tiros de gracia Los dejo de rojo como si fuera de ganga, pistola negra y blanca, eso es un remix de panda Baila quebradita como si fuera de banda, aprende de barra que la tinta no se acaba Usamos palabras como espada pa' las batallas, granadas como estallan, no le salen como ensayas Guacata es super saiyan, nadie puede conmigo, así que besa el anillo, el que te habla es padrino Guacata, sigo invicto Mi clica nunca niego, por ella muero en el fuego, ven este sangriento juego Con fantasma no brego, antes muerto que rata, tus hijos son la plata Respetada el joseo, The Commission Mi clica nunca niego, por ella muero en el fuego, ven este sangriento juego Con fantasma no brego, antes muerto que rata, tus hijos son la plata, respetada el joseo, The Commission La venganza es dulce, es dulce verlos dar brincos Porque la pistola es Sauer, la SIG, Sauer 4-5, la deuda se paga en sangre si palabras no tienes Si el enemigo se esconde, sus hijos son rehenes, la droga separó los que tenían otras metas El sueño de uno era ser sicario conocido, otro murió acribillado en la prisión por nietas Mi deber era contra de todo lo sucedido, sueños de barrio donde la coca es el oro blanco Mi salida era el rap para Smiley robar bancos Iba de misión por amor a esos con los que ando Otros iban de misión solo pa' subir de rango Hazte responsable de las posiciones que tomes Si tu estas comiendo, porque mierda, tus perros no comen Aunque confiar en otra gente traen decepciones, somos dos listos pa' darle guerra a cien cabrones No soy peso liviano, gusanos a tierra de plano En el plano urbano, ingeniero, sultano y mengano Pueden besarme en la mano, no hay miedo Besen el alillo en el dedo Me clica en un carniego, por ella muere en el fuego Ven este sangre en tu juego, con fantasma en obrego Antes muerto que rata, tus hijos o la plata Respetada el joseo, The Commission Me clica en un carniego, por ella muere en el fuego Ven este sangre en tu juego, con fantasma en obrego Antes muerto que rata, tus hijos o la plata Respetada el joseo, The Commission We'll have our heart We'll have our heart We'll have our heart And you will upset me